Hola, bueno, la señora Lorena Muñoz, coordinadora del primer ciclo del colegio Nuestra Señora del Camino de aquí, de la Reina, aquí en Santiago, me informa que los alumnos del segundo básico A y el B van a leer ahora mi libro Cuentos de Hada con el profesor Francisco Norambuena y la profesora Laura Santavaría. A ellos entonces les quiero mandar un saludo y decirles que ojalá les guste mi libro y que sigan leyendo, que sigan estudiando, que sigan jugando y que sigan riendo porque hay que hacer todo eso a la vez. ¿De acuerdo? Ah, y ahora hay que cuidarse mucho por lo que estamos pasando, pero esto pasará, nos va a ir bien e incluso a lo mejor hasta nos vemos pronto. Así que muy buena lectura y ojalá la pasen bien. Chao, gracias.